¡Es usted ya lo sabe! ¡Si luchas no hay victoria! ¡Es usted ya lo sabe! ¡Si luchas no hay victoria! ¡Es usted ya lo sabe! ¡Si luchas no hay victoria! Bien, estimados colegas, dignísimas autoridades, estimados periodistas y todos aquellos que se encuentren en esta sala magna, en realidad me encuentro aquí presente a invitación de la profesora Lucha Parraguirre, en mi calidad de secretario general de Suterica, un sindicato constituido y reconocido en el mes de octubre recientemente, pero haciendo un deslinde claro y transparente que nosotros no vamos a apoyar ningún tipo de corrupción. Y quienes nos conocen, hemos venido luchando en los últimos meses, por ejemplo, frente a la actitud negativa, el abuso, la corrupción de quien fue directora regional de Educación Carmen Felipe Soto. Los consejeros, la consejera Nora Bargo conoce muy bien el papel que hemos tenido en ICA, una lucha frontal con una serie de antecedentes de denuncias al presidente, al vicepresidente, a la Comisión de Educación, documentos que inclusive han ido a la Comisión de Educación del Congreso de la República. Por eso nosotros saludamos la designación del nuevo director regional de Educación, pero también le debemos manifestar desde esta tribuna, porque uno de los puntos que hemos tocado hace una semana, nos hemos reunido en unos meses de trato directo, de diálogo, es que se debe tener una lucha frontal contra la corrupción. Y le hemos planteado, bajo acta, que los funcionarios que tienen antecedentes, más aún si tienen sentencias consentidas, no deben estar ejerciendo la actitud. Y entonces, eso es de ley. De aquí yo reafirmo mi compromiso, porque estamos en una actividad académica que acabo de manifestarles y que acabo de difundir a cada uno de ustedes. Y de aquí, nuestra solidaridad con Jimmy Guamán. En Nazca también ya hemos pasado ya otros momentos, hemos estado en huelga de hambre. Hoy ya radicado acá en la ciudad de ICA, yo mantengo esa posición, y reitero, de una lucha frontal contra la corrupción, la defensa de la escuela pública y gratuita, y aquellos funcionarios que tienen antecedentes, como una serie de denuncias, no deben ejercer la función pública, porque en realidad hiere y atentra contra la inteligencia de los padres, de la comunidad y de los maestros. Por eso nosotros reiteramos, y con ello acabo, yo saludo a la presencia de quienes nos han venido apoyando en estos últimos meses, y de igual manera a las autoridades, al señor alcalde, si no me equivoco, que está aquí presente, porque el SUTER es un organismo, es una institución, reitero, que defiende la escuela pública y gratuita, toda la lucha frontal contra la corrupción, ahí estaríamos nosotros apoyándolo, y en realidad creo que es muy importante que las autoridades, que los medios de comunicación, y sobre todo la población, se enteren de lo que viene sucediendo en la hermana provincia de Pisco. Muchísimas gracias. ¡Este es el SUTER valiente y combativo! 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 ya se designó a otra persona de su entera confianza, de su entorno el señor Marco Antonio Río Miranda ya no está en pisco para reclamarle y decirle por qué hizo mal tal o cual cosa en cambio si fuera un piqueño si lo enrostaríamos y le señalaríamos por qué hizo mal o lo felicitamos si hizo bien las cosas señor director regional usted comprendemos que recién asumió el cargo y recién se están enterando de todo las denuncias que ha venido presentando nuestro secretario general pero son denuncias concretas son denuncias en las cuales no solamente se ha acudido a la dirección de general de educación al ministerio público el órgano de control interno la policía anticorrupción son denuncias concretas efectivamente me decían los periodistas se aplica la presunción de inocencia efectivamente pero mientras esperamos el proceso que termine el proceso en la vía administrativa o en la vía penal eso va a transcurrir un año hasta dos años conocemos nosotros como son los procesos entonces queremos una autoridad en Pisco una autoridad que en primer lugar se preocupe por la niñez por los jóvenes se preocupe por el aspecto técnico pedagógico que es lo que se descuida los últimos directores que han estado más se preocupan del aspecto administrativo de las licitaciones de las compras de los arreglos pero no se preocupa por la niñez señor director hay dos personas que están cinco días sin comer yo la verdad no solamente preocupado sino estoy muy molesto y yo no entiendo por qué cinco días o sea discúlpenme con todo respeto doctora yo le conozco usted de Pisco usted es nuestra paisana o sea es que estamos esperando que se mueran que se desmayen yo no voy a permitir eso como alcalde de la provincia de Pisco y como representante de la misma provincia yo creo que esto es un insulto a nuestra provincia espero que el día de hoy se dé solución yo puedo ser muy amigo de los amigos pero cuando hay que decir las cosas claras estoy aquí como alcalde a mí no me han elegido por gusto y si hay que marchar y si hay que tomar lo que tenemos que tomar lo vamos a hacer pero esto es que tiene que funcionar hoy día no puedo permitir expreso esta situación porque como hemos visto todo el tiempo parece que Pisco es el patito feo de la provincia yo no creo conveniente indudablemente el escándalo el bochorno pero si son cinco días y veo dos profesores que se están desmayando o no o sea nadie los escucha me he visto obligado como a decir dejar las funciones de alcalde y venir entonces yo la verdad yo miro el cargo que usted ostenta doctora pero cinco días sin ninguna respuesta de usted yo entiendo que esto ni siquiera una llamada nosotros no conocemos bueno el director no lo conozco porque es asumido pero yo no creo que esto sea así como que esto se va a solucionar de repente después de una evaluación por otro lado espero pues que entiendan el mensaje y el clamor de la población piscina nosotros no vamos a permitir que sea un forán al menos el que hablo no va a permitir que sea un forán y le digo por qué no es porque se me dé el capricho a mí yo tengo un comité donde nos reunimos mensual este profesor nunca asistió a las reuniones que yo lo convoqué para ver el tema de educación para ver sobre el PEL nunca le interesó las veces que yo he ido a conversar con él dos veces me ha recibido eso es una falta de respeto gravísima ¿qué le va a interesar pues con todo respeto si no es el país 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 entonces hoy yo exijo si vamos a trabajar entre autoridad entre gobierno central gobierno regional y gobierno provincial porque hemos sido elegidos para mejorar las condiciones de vida de cada provincia exijo que sea de la zona porque si es de la zona como dijeron los profesores yo mañana en la esquina lo encuentro en la plaza de armas lo invito converso me siento y comenzamos a trabajar y si no quiere trabajar igual lo jugaremos como todos los pequeños por no hacer un mal trabajo pero es de la zona tenemos donde reclamarle tenemos donde exigirle pero si no es de la zona y ya se fue el señor que nombraron la vez pasada mi celular lo contesta entonces la solución tiene que ser obvia y segundo ustedes son libres porque ustedes son la autoridad de elegir a quién colocar evalúen a profesores pequeños siquiera cuatro o cinco currículos a ver, cregan, evalúenlo pero eso indudablemente tiene que ver con un director interino de repente por dos, tres mientras que ustedes evalúan y entonces indudablemente en dos días o de repente en tres días ya está un nuevo director evaluado de la misma base de los pequeños eso es todo una es de que trabajó con el director este Marco Antonio Río Miranda a quien han denunciado y está duramente cuestionado y ella también ha sido parte de esa gestión segundo lugar que ella no es de pisco entonces creo que el primer fundamento es el de peso hay cuestionamiento el segundo que sea de pisco o no sea de pisco me parece que la oportunidad la han tenido los piscayos fuera de pisco y dentro de pisco o sea creo que ese no es el fundamento de peso el fundamento de peso es que ella está cuestionada y si está cuestionada ella por ser parte de un aparato que ha sido denunciada ante el gobierno regional creo que el presidente de la región debe de tomar la decisión urgente inmediata conjuntamente con ustedes y los consejeros regionales y se lo pedimos estamos en paz trabajamos en paz laboramos en paz y hablamos en paz pero decimos lo están diciendo las cosas claras no debemos de llevar agua para el molino ustedes tienen la decisión hoy decirle su compromiso al pueblo piscayo a la prensa a nosotros y ustedes quedarán también en nuestro corazón señor libertor al ingeniero a la ley siempre le traté de ver porque somos muy amigos somos conocidos de muchos años y a ustedes a la gran mayoría y a los piscayos muy agradecidos y creo que la decisión está en vuestras manos yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen de repente no es de peso la segunda entonces pongan a uno de Tana uno de Chimbote uno de Lima y entonces igual estamos quedando en lo mismo porque usted no va a solucionar el problema que tenemos en Pisco el día de hoy entonces tenemos si yo como alcalde usted me exige a mí como ciudadano oiga la educación está en los suelos en Pisco con quien coordina con uno de afuera yo quiero que considere el señor director y la doctora Lendi que las dos este a ver un ratito disculpen breve nada más ¿con esta última parte? no por un trato aludido perdón no estamos en debate en esta última parte nada más se me disculpa a solucionar un tema y ese tema es justamente la problemática que se siente hoy en día cual es remover a la señora de la UG y la persona idónea que va a ocupar el cargo sean netamente pisteñas y la ingeniera felices va a hacer uso de la palabra por favor la ingeniera que se siente hoy en día que se siente hoy en día que se siente hoy en día yo no pensé yo no pensé que íbamos a llegar a tanto cuando Jim entregó su file para poder hacer una propuesta como director de Pisco no pensé que designando a otra persona iba a ocasionarse todo esto desde hecho que esta persona pues no es de nuestra región pero yo creo que si en un inicio también se hubiera de repente objetado el no ser de la región en el caso de Río Miranda creo que también ahí de repente se hubiera visto esta situación como ustedes dicen hay una serie de denuncias con respecto a esta señora que ha sido designada y que eso está en estos momentos en motivo está en proceso de investigación pero nosotros lo que queremos es que exista la tranquilidad que exista que se trabaje en armonía más aún que nuestro mayor deseo es lograr los mejores logros de aprendizaje de nuestros niños y en ello también estamos en ese esfuerzo yo lo que puedo decirles en estos momentos es que nosotros nos vamos a reunir estamos esperando al gerente general para poder evaluar esta situación que no queremos que llegue a más vamos a reunirnos y vamos a ver por favor que lleguen entonces la palabra y así mismo yo sé que el rector también tiene mucho que decirles pero también yo quiero aprovechar este momento para comprometer al señor alcalde estamos formando las mesas multisectoriales en cada una de las provincias por los mejores aprendizajes de nuestros niños donde queremos hacer un trabajo articulado tanto gobierno central gobierno regional y con los gobiernos locales porque el tema de la educación nos compete a todos a los padres de familias aquí hay varios no trabajemos por la educación de nuestros hijos esos problemas que competen realmente en este caso no solucionarlos nosotros lo vamos a evaluar atendiendo el pedido de ustedes y poder tomar una decisión yo creo que ese sería el compromiso más aún no este lo que el director pueda manifestar también pero desde ya señor alcalde yo también lo comprometo a usted que el día 11 es el encuentro de alcaldes donde vamos cada uno de los alcaldes conjuntamente con el representante del gobierno central el viceministro de gestión pedagógica que va a estar presente quisiéramos tenerlos de ahí también para en conjunto poder trabajar por la educación de nuestros niños por la mejora de los aprendizajes yo creo que un trabajo así articulado podemos lograr pues y sobre todo donde prime el diálogo donde prime el diálogo desde ya yo creo que ese sería el compromiso de nosotros vamos a evaluar esta situación y darle sobre todo la solución que corresponde yo me constituí a la ciudad de PIS el día jueves yo estuve el día jueves hablé con los dirigentes y en primera instancia yo le hice ver con mucho respeto de que el tema de la denuncia era un tema administrativo no era un tema sindical ahí expliqué por qué el dirigente sindical siempre reclama los beneficios laborales para los sindicalizados para los profesores y este era un tema administrativo que tenía su tiempo se echó la denuncia a la señora Carmen por X motivo inclusive está a nivel de fiscalía un caso a la Secretaría de Investigación pero también saben los colegas que todos tenemos el beneficio de la duda mientras no haya una sentencia firme eso es la misma constitución termino perdón perdón jueves hablé con varios colegas después de jueves el dirigente sindical el señor Guamán ingresó al hotel de embasí con el dirigente de los directores a conversar vamos a conversar más tranquilo y le dije hágame llegar propuesta de directores pero que no sea ningún dirigente sindical perdón es que también es uno que tenga que proponer como magisterio porque si proponemos otra palabra no, no sirve no, no vale así como le digo al señor alcalde que también no se le llegaron una propuesta porque él como como de pisco conoce gente tal profesor puede merecer pero que no sea un dirigente sindical porque ya se va a crear situaciones y yo me comprometí ese día con el señor Guamán y con el señor Bravo para enviar una propuesta le digo ¿puedo haber estado bravo? no hágame llegar la propuesta y no han llegado eso fue el día jueves el día viernes perdón el día viernes me enterro que han hecho un buen gallano viernes sábado domingo y el día lunes son cuatro días no son cinco días perdón entonces quedamos con ellos hágame llegar la propuesta pero no me llegó la propuesta ¿qué pasó? se andó la prota en mi cancha y ellos dijeron igual como usted está diciendo no pero ¿por qué tienen temor? ustedes pueden revisar el escalafón de los propices perdón es que era un trámite así directo ejecutivo rápido no pretendía yo tratar de que el tiempo pase y no se ha llegado no es que no lo hayas escuchado lo que he escuchado por eso es que ahora repito yo lamento mucho yo lamento mucho bueno en todo caso cuando yo me pregunto si estuvieron conmigo los dos conversando inclusive inclusive en otro momento hablaremos ¿no? entonces háganos llegar dije la propuesta para evaluar no para traen una propuesta de 5, 6, 7 personas evaluamos pero si nos están dejando a nosotros bueno justamente me he comunicado con el gerente general y en horas de la tarde nos estamos reuniendo y esta reunión la vamos a comunicar al presidente regional quien tomará la decisión final y calculamos que el día de mañana a medio día alcalde ya habrá una respuesta perdón 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 termino que acabe señor director es que que sucede es que a veces tu desesperación dice ya pero también hay que ser un poquito tolerante perdón tolerante perdón nos estamos reuniendo a horas de la tarde hoy día de la tarde mire yo ni me molesta señor director porque esas dos personas que están ahí son padres de familia tienen hijos ellos están mal el profesor Jimmy está con gastrito perdón está con cólico la congresista me ha enviado la ambulancia de la mañana a tarde eso no piensa usted somos educadores somos profesionales pero hay que pensar que detrás de ellos hay una familia señor la calidad no pasa ahora yo me da mucha pena la señora Leslie no están aquí presentes para que se defienda y puedan debatir lo que usted está diciendo a mí me da mucha pena porque usted no ha ido como dice el actual son cinco días señor usted no piensa ellos también tienen hijos que lloran por sus hijos usted también tiene hijos o no lloran sus hijos por usted señor director disculpe perdón perdón para no hipertar el tiempo yo voy a ir a la huelga hoy día por eso hoy día de la tarde señor director disculpe disculpe por favor nosotros no hemos venido con la tal intención de encontrar soluciones y que no se sigan exponiendo como digo la salud de la gente de la gente nos gustaría que en todo caso deje sin efecto esta resolución que ha nombrado a la señora primeramente quiero aclararle algo señor director quiero aclararle algo y usted sabe como dirigente también que ha sido el SUTE el SUTE nunca propone nunca nunca propone el SUTE y en eso disculpe usted mi indigna su actitud porque siempre estaba en esta acción no propone SUTE y si hay alguna propuesta son sugerencias pero que no con la imposición y por qué no lo hace el SUTE porque se pone en tela de juicio de que los dirigentes lo hacen para poder aprovecharse y eso es lo que no queremos yo creo discúlpenme usted que nada de las circunstancias así como usted se le pide ya es decisión de repente pero le digo le aclaro discúlpenme usted señora Felicista estoy diciendo cuál es nuestra posición en estos momentos nuestra posición es que demos nosotros de una vez por todas si hay el ánimo y el deseo de solucionar este problema por parte de ustedes como autoridades que hoy en día ocupan díganos así nada más vamos a dejar sin efecto la resolución y vamos a reunir la resolución que ustedes emiten de nominación de esta nueva directora ustedes lo pueden el día 17 que dejan sin efecto tanto al cargo del director anterior le dan a ellos y ustedes nominan el día 20 si no me equivoco la resolución que sea así que en estos tres días ¿qué les cuesta a ustedes decir vamos a dejar sin efecto mientras ustedes se evalúan que creo que con eso nos servirían para que nuestros colegas dejen de estar en esas condiciones que en estos momentos están disponibles ¿qué les cuesta a la reunión en esta tarde? ¿qué les cuesta en esta tarde? ¿qué les cuesta? ¿qué les cuesta? no me voy a la vuelta de la vuelta ¿qué les cuesta? quien le habla es una directora de la provincia de Pisco ocho años directora en mi ciudad y a mí me ha dado mucha lástima mucha pena y mucha tristeza la actitud y la forma como ha actuado la gestión anterior esta es la denuncia aquí está la señora que usted ha asignado o han asignado en el transcurrir de estos meses de este mes forma parte de esta gestión yo le imploro la invoco por favor a que reflexionen consejeros no puede ser posible que estos colegas estén todavía postrados ahí estén mal muera para recién tomar medidas nosotros los hacemos responsables a ustedes al gore a la consejera provincial de Pisco quien ha avalado esta actitud su integridad de mis maestros colegas y hoy si no se soluciona el problema a las 5 de la tarde nos movilizaremos con las madres de familia con los jóvenes de nuestra provincia pero el único objetivo colegas es mejorar la calidad educativa de nuestra provincia y en particular de nuestro departamento no hay otro fin no hay otro interés cada uno de nosotros somos ministerio de educación y como ministerio de educación tenemos el derecho también de denunciar y esto es una medida probatoria nunca nunca en Pisco se había asignado este tipo de material solo esperamos señor director del ADRE señora Bizarreta con el respeto que usted se merece conozco a su madre sé que su madre era una política muy correcta en Pisco que se asume a esta lucha porque esta lucha es justa nosotros no venimos a proponer ustedes tienen el escalafón del aujel revisen ahí hay maestros que se encuentran entre la cuarta y sexta escala magisterial que lo pueden asumir y si no tenemos propuestas hay varias maestras maestros capaces el profesor Martín Janto pedagogo y abogado ¿por qué no puede asumir la conducción de un aujel no tiene capacidad aquí está luchando en Pisco hay otro maestro que está ahí apoyando ¿por qué no lo pueden asumir? bueno esperamos que se pueda solucionar ese problema no pueden estos dirigentes asumir ningún cargo porque su lucha es acá nosotros queremos maestros comprometidos si ellos están luchando por el cambio hasta ahí ustedes sean los que decidan que levanten a cuatro días consejera 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 me permite consejera para terminar esta reunión tengo el compromiso telefónico del gerente general Mario Encarnación López Aldaña de que hoy día a las cinco de la tarde se resuelve el problema y esta indicación también la ha recibido telefónicamente nuestro director regional Rubén Velásquez quien puede aseverar lo que estoy manifestando que se haga con la tarde a las cinco nos quedamos con la tarde Jesús es uno solo y nadie lo divide Jesús es uno solo y nadie lo divide ahí fuera los corruptos afuera los corruptos afuera los corruptos afuera los corruptos Rocío Pizarro ¡Nos días Pizarro! ¡Nos días Pizarro! ¡Nos días Pizarro! ¡Nos días Pizarro! ¿No lo queremos? ¿No lo queremos? ¿No es una cara diferente de que este caso esto no es infinitivo para que a una persona se le dé cuenta usted como conocedor también de la ley de inspecciones va a tomar inmediato? Exactamente acabo de señalar que me voy a reunir voy a llamar al gerente general haré conocimiento al presidente general porque esto es una determinación al final ellos son en última instancia los que van a tomar esta decisión ¿Ya? ¿Ya ha terminado? ¿No se ha tenido en cuenta la designación de la directora de Stonehengell? Sí, pero ustedes también tienen que entender por ejemplo ya lo dijo la ingeniera Lely Felices ¿Cómo es posible que el gerente sindical diga yo también aquí está mi propuesta para ser director de la urgencia? ¿El sur te quiere manejar esto? A ver, iba a ustedes ¿Usted se quiere manejar porque esto no es un conocimiento ¿Por qué? ¿Usted tiene manejado con ellos? ¿Directamente? ¿Los dos veces nada más? ¿Se va a retirar la directora de Stonehengell? ¿A la directora de Stonehengell? Voy a reitero vamos a coordinar con el gerente que ya terminación se va a tomar ¿Y cómo es lo que se va a hacer con los profesores quienes han iniciado una huelga de hambre? Vamos a ir una tregua hasta las 5 de la tarde a las 5 de la tarde va a haber una respuesta doctor, ¿esto es un capricho por parte del súper? Habría que ver porque ellos han querido proponer, autoproponerse entonces hay que evaluar ¿no? Hay que evaluar manejar también el pela y el pisco Rocío, escucha pisco de repudia 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 Estos dos aquí están los que siempre lucharán Estos dos aquí están los que siempre lucharán Estos son aquí están los que siempre lucharán